Porque lo que se dirime este domingo no solo es qué proyecto es el que mejora más las condiciones de la vida de la gente. Lo que votamos este domingo es qué proyecto sabe aprovechar mejor las cualidades que existen en este territorio. ¿Qué proyecto se parece más a Guipúzcoa? Y ese proyecto se llama Euskal Herria Bildu. Y para mejorar la vida de la gente y seguir haciendo de este pueblo y de Guipúzcoa un territorio mejor necesitamos más Euskal Herria Bildu. Más Euskal Herria Bildu. Necesitamos más Aizpea. Necesitamos más Itziar. Más Merche. Más Nerea. Más Necane. Más Sonia. Más Ollana. Necesitamos más Euskal Herria Bildu. Por eso necesitamos votar a Euskal Herria Bildu y a Istea y a su equipo. Porque solo votando a Euskal Herria Bildu vamos a garantizar que los pasos que demos sean pasos adelante. Más derechos. Más libertades. Más comunidad. Más futuro. Más Euskal Herria Bildu. Egingo Dugu.